Si hubiera sabido que Dios me iba a premiar No hubiera llorado tanto tiempo atrás Pero hoy la vida me llena de bendiciones Mira nomás, qué belleza tengo aquí Si miro tus ojos, tus labios, tu piel Le pregunto al cielo qué hice para merecer Tanta fortuna en un solo ser Que diariamente me hace estremecer Amo la vida Amo el momento Que te encontré Ven a alguien Amo el momento Amo el momento Amo el momento